Tu boca dice las palabras más bonitas que he escuchado Y más cuando describes lo que sientes a mi lado Tu boca me regala cada día los mejores besos Me tienes enviciada tu sabor te lo confieso Nunca me había enamorado así Lo que buscaba lo he encontrado en ti Porque tu boca tiene ese talento pa' besar bonito Eres perfecta de pies a cabeza como te lo explico Que las curvas de tu cuerpo me hipnotizan Pero más la culpa cae en tu sonrisa Porque tu boca se maravilla si estamos a solas Y es que contigo siento esas cosquillas que me vuelven loca Tus besos por nada yo los cambiaría Me gustan tus labios como no imaginas Y más cuando tu boca está pegada con la mía Aquí con mi banda MS Porque tu boca tiene ese talento pa' besar bonito Eres perfecta de pies a cabeza como te lo explico Que las curvas de tu cuerpo me hipnotizan Pero más la culpa cae en tu sonrisa Porque tu boca se maravilla si estamos a solas Y es que contigo siento esas cosquillas que me vuelven loca Tus besos por nada yo los cambiaría Me gustan tus labios como no imaginas Y más cuando tu boca está pegada con la mía Bésame, bésame, bésame amor Tu boca me provoca Bésame, bésame, bésame amor Bésame, bésame amor Bésame, bésame amor